Hola que tal amigos, gracias por estar con nosotros, por disposición del juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, el empresario Ángel Rondón, fue enviado a la cárcel de Najayo y no a la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo. ¡Gracias!